El parabrisas del auto está siempre sucio, la cobilla izquierda está rota y el metal choca contra el vidrio haciendo un ruido irritante e inútil. El depósito de agua del limpiador está vacío y solo tendremos la vista despejada si llueve o si a algún muchacho se le da por limpiar los cristales sin esperar una moneda a cambio. El paragolpes está atado con alambres y cuando vamos rápido por la rambla temo que se desprenda y choquemos contra nosotros mismos. Nos bajamos con mi niño en una de las playitas de la bahía. Ahí no están permitidos los baños, pero igual descendemos por la escarpada escalera de piedra sorteando restos de macumbas y cruciendo la nariz por el olor a orina que despide en los escalones calentados del sol. Mi niño se desprende rápidamente de sus sandalias y mete los pies rebordetes en el agua oscura de la playa. Restos de bleque se adhieren a sus dedos. Lo dejo hacer. Hace calor y el sudor me hace cosquillas en la nuca, pero no me saco los jeans cortados y la remera. Me quedo así, ocultando mi cuerpo ante la vista de cualquier mirada furtiva. Hemos venido a recoger lo que el mar arroja contra el muro de contención de la rambla. No sé de quién ha sido la idea, si de él o mía. Lo cierto es que desde hace unos cinco meses cumplimos con el ritual de venir hasta tres veces por día. La primera vez fue la mejor. Recogimos botones y carozos pulidos por el movimiento incesante de las olas. Había también maderas, plásticos y metales perfectamente limpios, agotados de tanto rodar en la panza de agua del mar. Guardamos los objetos en bolsas de plástico transparente que luego tiramos del auto y les piden olor a cangrejo muerto. A veces los ponemos en las mochilas y los olvidamos hasta que llega el momento de una nueva recolección. La mayoría de lo recogido se hace polvo, pero el niño no lo sabe ni le interesa. Yo, en cambio, aparto lo que el vaivén del auto no logra destrozar o lo sumerjo en agua dulce. Lo lago esmeradamente y lo pongo a secar en el balcón. Los vecinos ven desde la vereda una hilera de basura secándose al sol y no dicen nada. El niño, sin embargo, detiene sus juegos y observa. Tiene prohibido tocar las piezas después de que han sido lavadas y las mira ahora dejando asomar su lengua y sus dientes. Es un niño pequeño e inquieto. El flequillo le cae sobre los ojos y le molesta. Tiene la piel muy blanca y si olvido ponerle protector solar, la espalda le quedará roja e hirviente. Miro la línea donde el cielo y el mar se unen. Casi siempre está salpicada de barcos que transportan su carga pesadamente. Se me cierran los ojos por el resplandor y cuando los vuelvo a abrir, veo a mi hijo correr entre las rocas y detenerse bruscamente delante de una mujer que acomoda sus enormes asentaderas entre una pila de bultos. Tiene la cara oscurecida, el pelo recogido por una vincha de colores brillantes y se abanica por un periódico diéctrico. Entonces, el niño extiende la mano y le toca la punta de las crenchas. Sentado diez metros más allá, mi cuerpo da un respingo como si mi mano hubiera sentido la estereza del contacto. Qué raro pienso y tiemblo. El niño suele hacer aquellas cosas que deseo ni un segundo antes de que yo llegue a desearla. A veces completa mis frases o responde mis preguntas no formuladas. Tomá, este es el ojo de la lluvia, dice, entregándome un redondelito de metal o anuncia sin más. Todas las cosas tienen pie, menos las sábanas y el cielo. Lo escucho y asiento. Mi hijo culmina lo que abandono, lo hace sin saberlo. Convierte en oráculo la más simple de las palabras y en ocasiones da miedo. La mujer no hace nada, continúa abanicándose y ni siquiera sonríe. El niño la abandona. Ella pierde interés para él como tantas otras cosas. Como las bolsas de plástico transparentes. Como el último regalo recibido. Como la tarde de sol en la playa. ¡Gracias!